Lala te presenta un hanser, quiero que me hagas de clase de hanser, de brazos. Yo pienso que es dorado. Míralo. Míralo. Esta es la nueva honda que le compré, pero quiero comprar una muy grande. Lo que está comiendo es, de hecho lo que comen es maíz. Míralo. 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 Gracias por ver el video.